¡Ey! Bienvenidos a Cabernigolas, yo soy PatiTodo y esto es... PrimWorld Estamos en Trantor donde ahora mismo las cosas están más o menos tranquilitas aunque aún hay mucho por hacer Primero vamos a terminar de sacar materiales de aquí ya que estamos perdiendo bastante energía, como veis y eso nos hace sospechar que vamos a necesitar nuevas fuentes de energía si queremos mantenernos vivos Por otro lado tenemos aquí estas paredes que estaba haciendo de cristal reforzado que no tenemos fabricado y tampoco voy a fabricar así que las vamos a cancelar de momento y veréis a ver lo que quiero hacer en esta zona Bien, de momento vamos a dejar que esta gente vaya haciendo lo que tiene que hacer que es mucho y cuando terminen pues seguiremos con otras cosas Por otro lado nuestra base cada vez es más rica y necesitamos más soldados Ahora mismo nuestra escuadra de soldados solamente tiene 5 miembros así que vamos a colocar a todos los que sean más o menos decentes este no, este no este ya está este ya está este ya está este no este es nuestro médico estrella así que no este está, este está Andy perdió un brazo pero va a estar Oliver no y Bunchy sí pues ya está vamos a meter a Andy y a Bunchy eso es vale, aquí que vamos a hacer pues lo primero quitar esto y fijaos la idea es la siguiente en aquellos puntos de conexión que sería aquí va a haber mármol luego vamos a dejar uno y eso aquí también debería haber mármol lo que pasa es que como esto pues está aquí pues vamos a hacer dos de mármol otro y aquí varía la puerta vale las puertas evidentemente las vamos a hacer de cristal normal aquí y aquí y aquí sí podría haber ventana y también de aquí hasta el final y de aquí hasta el final perfecto entonces después vendría la conexión que viene desde aquí hasta aquí pero evidentemente aquí hace falta una puerta entonces esto mide 23 con lo cual vamos a marcar 10 mármol, mármol puerta en medio y ventanas para acá y para acá ahí va esto tiene que ser de mármol que lo he cambiado perfecto entonces ahora lo mismo 10 mármol, mármol esto y ahora evidentemente debería venir hasta el final pero como tenemos esto pues lo vamos a hacer perdón así esto de mármol y aquí ya sí ventana y listo y por supuesto aquí pues mármol y creo que con eso ya está vamos a ir marcando esto también como áreas de limpieza que sería todo esto todo esto nos faltarían también las puertas que vendrían aquí y por cierto esta las window no mármol y mármol vale entonces hemos puesto esto mal eso es ahora sí empieza limpieza 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 y también limpieza eso es tenéis ahí para un buen rato de trabajo evidentemente después picaremos tanto esta zona como esta zona pero solo cuando tengan terminados los nuevos pilares estos de mármol que prefiero hacerlo así en vez de poner pilares de los antiguos porque yo creo que que queda mucho peor sinceramente y así bueno pues queda bien creo que va a quedar bien veremos a ver porque todavía no lo hemos hecho pero yo creo que va a quedar bien vale tenemos mucho todavía por trabajar la gente se está llevando las piedras que quedaron por aquí con un poquito de suerte después se pondrán a limpiar que tenemos todavía toda esta zona asquerosa y por supuesto todas estas zonas también bastante asquerosas así que sí y creo que voy a hacer eso que os dije voy a hacer dos de geotérmicos uno aquí y otro aquí y estos los dejaremos con los bichos estos con los generadores tochos estos por cuestiones de estética simplemente lástima no poder rellenarlos los estos al contrario que estos que sí se pueden rellenar porque si no rellenaría y aquí pondría pues una zona de generación de otro tipo de otra manera ha sido un fallo esto no preverlo pero bueno no lo sabíamos para la próxima ya lo sabemos vale 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 a ver si terminan ya con el reclutamiento de esta señora Kiss que va a ser nuestra tercera minera no agricultura es la palabra y por lo demás un poquito más que hacer básicamente esperar básicamente esperar hay mucho por hacer en realidad pero hasta que no terminemos esto poco podemos hacer porque necesitamos cuanto antes esa generación de productos derivados del petróleo y eso es lo primero que vamos a montar en esta primera sala de crafteo que además hemos dicho que las líneas de distribución van a venir para acá y de aquí van a girar para adentro vale esa sería la idea entonces aquí lo suyo es que estén las cosas automáticas porque aquí no debería venir nadie a no ser para cuestiones muy concretas y por ejemplo la primera línea del petróleo que son estas funcionan de manera automática simplemente tú marcas que quieres que saque recibe petróleo y te lo convierte en derivados evidentemente al principio no funcionará de manera automática porque no tenemos para hacer las líneas de distribución pero más adelante sí plaga bueno creo que no nos afecta o sí sí nos madre mía sí que nos afecta sí pues nos ha matado todos los champiñones menos mal que esta gente se pone rápidamente con ello pero pues hemos perdido ahí una cosecha por lo menos bueno ahora ya solo queda mármol lo que pasa es que esto no lo van a poder hacer y esto pues sí vamos a ir picando esta zona y ya vemos que hay gente limpiando zonas que faltaban por limpiar pronto no vamos a comerciar nada y otra cosa que tenemos que hacer por cierto es cables porque esto está muy lejos estoy viendo ahí la puerta y no va a tener suficiente cable así que vamos a hacerlo por aquí y por aquí eso es y esto pues también me lo quitáis y esto pues también me lo quitáis eso es tenéis ahí para un ratito os dejo tranquilos y la comida no es que ahora mismo esté escaseando pero tampoco es que sea súper abundante la verdad este tío está hablando solo me parece pero bueno por cierto otra cosa que quiero hacer es venir aquí y para que la gente salga y no les salga lo de cabin fever voy a hacer aquí una de estas de madera no hay madera sin busplanks aquí y una de estas de acero aquí básicamente para que la gente salga se le quite lo del cabin fever y aparte pues que tenga un par de cosas para jugar que siempre viene bien y que además pues yo creo que nos va a salir bastante bien evidentemente no está dentro de la área de seguridad pero sí la de la trabajo y la de hunters eso es vale esto ya está pues os lo lleváis todo y ahí tenéis para trabajar un buen rato para llevar cositas de un lado para otro y para limpiar también un montón las áreas de limpieza entonces creo que están ya bien colocadas correcto y ahora nos quedarían los suelos ¿qué suelos vamos a poner? pues creo que en las zonas de extracción o sea aquí y aquí vamos a poner suelos de cemento yo creo que quedan bastante bien por aquí y por aquí aquí lo que voy a poner son las dos picadoras estas y no esta está mal esta sí va al fondo pero esta va aquí y además de esto en el centro vamos a poner suelo de baldosa que al final es el que más me convence la verdad es así sobrio y tiene tiene estilo por cierto esto creo que no está como área de limpieza porque si no míralo no es lógico que todo esté limpio menos esos dos esos cuatro espacios así que ahora sí podéis limpiar cuando tengáis tiempo claro voy a trasladar a Kisaki esta la vamos a hacer para prisioneros no sé si hay manera quizá haciendo así creo que tenemos tres huecos ahora sí mira tres huecos y esta evidentemente pues aquí estará más más tranquila ah por cierto tenemos aquí un comerciante vamos a hablar con él mientras que esta gente pues sigue con lo suyo nada no nos interesa porque amonio sintético de momento tenemos suficiente y lo demás pues no nos interesa sinceramente de cemento estamos haciendo todo lo que necesitamos básicamente mármol no nos falta para nada así que sin problemas vale aquí tienen para un buen rato vuelve a faltarnos un poquito de carne o mejor dicho de comida y sí y sí que es verdad que me gustaría poder hacer nuevas zonas de plantaciones pero todavía no podemos por cierto estas de aquí las voy a trasladar al interior de aquí vamos a limpiar todo y aquí voy a meter estas semillas esto es de mármol sí pues en algún momento vendrán a hacerlo claro curioso que vengan solo a limpiar esto me parece bastante no sé extraño otra cosa que voy a poner van a ser aquí unas paredes de estas simplemente por cerrar el pasillo y con puerta de cristal también joder ya podía ser eso es vale este solo está casi casi ya terminado este por supuesto lo tendremos que hacer pero solamente cuando ya estén hechos los agujeros y bueno tenéis para un ratillo aunque bueno más o menos las cosas las tenéis controladas eso está bien aquí hace 21 grados por todos lados perfecto aquí da un poquito más de frío pero bueno ya os digo en esta sala en esta en concreto normalmente no va a haber gente porque va a ser de cosas automáticas automatizadas por lo menos o esa es la idea o esa es la idea este no me interesa para nada de momento vamos a Bunchy limpiando un poquito por la zona la idea sería que la gente dejase la basura pues lo más cerca posible del exterior y que al interior pues cada vez se vaya manchando menos entonces pues iremos poniendo bichillos de estos en las zonas para evitar que pase la basura al interior pero bueno ya lo iremos haciendo más adelante evidentemente en algunas zonas como aquí que va a haber siempre poco de basura porque está la carnicería pues lógicamente tendremos que poner más igual que aquí igual que en los hospitales por ejemplo y los hospitales especialmente porque las zonas tienen que ser estériles y si están sucias pues la gente enferma más fácilmente es más difícil curarles etcétera etcétera lo cual es totalmente lógico por supuesto vale este señor está ahí dándole cañita perfecto va a terminar rápidamente eso es y solamente les queda ya para cerrar esta sala la pared lo que estoy viendo es que no nos marca nada para cazar lo cual me parece súper sorprendente porque no lo entiendo sinceramente vamos a ver tienes esto para cocinar esto está todo al máximo en teoría a ver área de trabajo área de caza área de trabajo y área de caza no veo el problema voy a hacer una cosa voy a eliminarlo todo y voy a poner nuevos porque si no no lo entiendo y esto pues lógicamente ya sabéis que no hay no hay opción o sea vamos a ponerlo también de 2000 pero no hay opción a ver en área de trabajo esto es esto no máximo y vas a marcar todo menos las pequeñas squirrel hare hedge dog fly mosquito todo lo demás si múfalo guargo husky jabalí alce alfamúfalo rindo grimram dreamwolf y snork perfecto el siguiente al máximo área de caza y lo mismo todos menos squirrel hare hedge dog fly y mosquito lo siguiente lo mismo y todo menos squirrel hare y ya está y lo siguiente lo mismo de todo hunter 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 no work vale y este todo eso es a ver si ahora lo hace vamos a ver vale vale creo que de todas formas al que sea manager le vamos a poner una sala con una mesa de manager directamente en vez de tener un sillón tendrá una mesa de manager ya veremos donde se la colocamos para que pueda trabajar directamente desde su casa que tampoco importa mucho la verdad vale aquí vamos a hacer una cosa vamos a colocar mármol aquí para marcarlo y tenemos un ataque vamos a ver de que tipo los shadow dinosaurs están cerca están cerca por favor todo el mundo al área de seguridad soldados lo primero de todo acoger armas ah mira este ya tiene arma ¿tienen todos armas? no este no este sí este no y este tampoco no sé si nos va a dar tiempo pero por si acaso no nos da tiempo ni de casualidad a ver tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí tú aquí y tú aquí y este va a ser nuestra disposición dos el primero ha caído fácilmente ahora ya hay muchos ahora vamos a llegar justito a tiempo para esto servía la puerta exterior vale 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 este es un campo de exterminio bueno este es una opción que flipas vale ah no vale vale vamos a ver uff hasta duro hasta muy duro vale vale vamos a ver tenemos tres camitas o tenemos dos camitas nada más porque tenemos una ocupada vamos al blackout buen tirador este podría venirnos bien algún chilla que estás aquí vale pues tendremos que ponernos más camitas más camitas pues las vamos a poner otra vez aquí mira ahora este agente sale y ya está mucho más simplificado todo y mucho mejor vale butch 86 podría ser artístico intelectual buen minero bueno no es malo de momento lo voy a dejar sin nada este es muy buen tirador tiene un 99 pues lo siento pero fuera y estos que están aquí de momento nada de momento esta gente simplemente está aquí para recuperarse les iremos trasladando al interior y ya está de hecho esta la destruimos y esta se viene aquí y cuando se echen a ese pues veremos a ver de todas maneras si hay alguno que podamos si estar esto tiene 85 este 99 y este 92 nada bueno es muy mala de hunter claro porque le han hecho daño y tal pero bueno en teoría no hay problema vale aquí hay gente jugando eso está muy bien y esto lo tenemos que hacer todavía pero no podemos porque no tenemos un short bow es cierto pues a lo mejor incluso compramos uno ya veremos vale ahora tenéis para un ratito eh Lucía no sé qué rayos se está haciendo me parece que se ha vuelto loca y está dando vueltas simplemente y vale es que encima ese va equipado con va equipado con un escudo así que no le van a hacer nada en cuervo cuervo vale esto ya lo podemos quitar de aquí este sigue loco eh sí sigue loco entonces esto está está perdido todavía así que loco este hombre o qué estamos restringidos y en outfits sí vale esto ya está doctor no es reclutable así que fuera porque ha perdido la pierna no ha perdido un ojo solo tiene una pelvis no se la voy a robar pero podríamos deberíamos de hecho y este tío qué tal es buen manager optimista sí este me lo voy a quedar como manager solamente como manager así que este le quiero reclutar este ya lo he hinchado así que esto lo podéis quitar de aquí no sé qué ha perdido no me he dado cuenta y badge 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 es buen tirador así que no badge no era buen tirador este es buen minero y buen pescador intelectual y artísticos mmm bueno podríamos intentarlo está muy mal me he perdido una oreja solo podríamos intentarlo también lo que pasa es que necesitamos más comida evidentemente vale esto ya está vamos a poner aquí el nuevo suelo de cemento que hace falta poner y aquí vamos a ir construyendo ya cositas en cuanto esté limpio porque ahora está asqueroso lo que sí podríamos hacer es algunas luces podrían venir por ejemplo aquí una después de estas 1 2 3 4 1 2 3 4 y así y así yo creo que es suficiente veremos a ver vale se supone que esto cabría aquí perfecto espérate tendría una aquí y me gustaría que hubiera otra justo aquí entonces estas no puedo ponerlas aquí entonces estas de momento dejadme sin poner ya veremos a ver dónde las colocamos posiblemente pongamos algunas mira ya sé qué vamos a hacer eso sí recordemos además que el cristal permite pasar la luz entonces no debería haber demasiados problemas se están dando la vuelta por dentro lo cual no es lo que deberían hacer deberían venir por aquí que se supone que tardan menos porque para eso tienen un más 50% pero bueno haya ellos y esto está ya muy lejos pero bueno aquí pondremos pondremos más luces probablemente enfrente en frente de estas no, no, no para, para, para no las podemos poner estas no las podemos poner porque aquí van otras cosas es que esto esto lo tapa completamente no las podemos poner entonces a lo mejor le ponemos una aquí mira, aquí aquí sí podemos poner aquí sí podemos poner accesorios una aquí y otra aquí eso sí podemos hacerlo ¿qué tal vamos de energía? poquito a poco pero más bien mal vale, a ver si se ponen a limpiar estaría bien que hay bastante por limpiar por cierto y como hemos gastado tanto cristal pues como veis están crafteando un montón de arena y demás mira, se está limpiando perfecto no mucho pero algo ha limpiado vale, pues unos pocos animalillos que ya saben lo que les toca vale un poquito de comida que viene gratis siempre viene bien no nos vamos a quejar y lo que voy a hacer ahora es uno de estos aquí para ir ya preparándolo y a ver si limpia en esta zona porque aquí quiero poner ya nuestra primera refinería pero prefiero que esté primero limpio el problema ya sabéis cuál es ahora mismo eléctrico Tony, tenemos un nuevo un nuevo señor vamos a ver Tony ¿tú qué vas a hacer? realmente management y qué más vas a hacer nada más ¿no? no pues management y luego cosas genéricas y ya está bueno, te podríamos poner como tal pero poco más y en escuadras por supuesto entras en soldados vale, pues eso es ¿a Hunter le podríamos quitar de aquí? pues probablemente sí claro, pero entonces Hunter no hace nada más Hunter pasaría a ser médico pero bueno de momento pues está bien que tenga los dos lo que vamos a ponerles es en un horario totalmente diferente a ver Hunter ¿tú dónde estás? vale, pues este tío va a llevar el siguiente haremos una revisión de horarios de todas maneras más adelante cuando tengamos a estos tres cogidos ahí lo teníamos nuevo recluta Hunter o sea, a Tony y me gustaría que nuestros managers fijasen un poquito de caza y esas cosas no sé por por variar digo por cierto este hombre no tiene cama ahora así que vamos a darle esta porque aquí ahora mismo está Oliver pero en breve tendrá que venir Kiss tendremos que hacer nuevos nuevos habitáculos también para la gente pero claro es que tenemos tanto por hacer en fin tendremos que mirar qué podemos hacer qué no podemos hacer pero ya serán próximos capítulos en este vamos a terminar espero que os haya gustado nos vemos chao chao chau chau